Hola a todos, ¿cómo están? Espero que cada día mejor. Acá estamos felices de poder compartir una vez más una palabra de reflexión, una palabra de Dios, una palabra que nos ayude a todos a que cada día podamos pasarla mejor. De eso se trata, que la Biblia no es un simple cuento, una historia vieja, sino que es una palabra viva que se renueva diariamente. Si nosotros la practicamos, vamos a vivir una buena vida. Hoy quiero hablarles acerca de la honra, de lo que es la honra y lo que Dios dice acerca de honrar. Dice en Samuel, en el capítulo, en primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30, de esta manera. Yo honro a los que me honran, dice Dios, y humillo a los que me desprecian. Honraré al pueblo que me honra, pero al que se niega a respetarme le irá mal. Una palabra tan clarificante, tan clara. Yo honro a los que me honran. Y si nosotros decimos, pero ¿cómo si yo no lo honro a Dios? Entonces esa es la manera que Dios tiene de proveer para nosotros todo tipo de bienestar, que nosotros le reconozcamos. La falta de reconocimiento hacia su persona, hacia su bondad, hacia su amor, hacia su entrega, hacia su sacrificio, nos trae multitud de consecuencias. Pero no podemos dejar pasar a alguien que merece honra como nada, a alguien que merece respeto como nada. La Biblia dice también honrad a vuestros padres, porque esto es bueno y será de larga vida. Todo lo que tiene que ver con el respeto y con la honra trae promesas. Si vos querés tener una buena vida, tenés que aprender a honrar, a respetar, porque todo lo que respetas se acercará a vos y todo lo que no respetas se alejará de vos, sea un milagro, una persona o un perro. Cualquier cosa que no respetas, que no le prestas atención, se alejará de tu vida. Por eso, si querés acercar a Dios a tu vida, si querés acercar lo bueno a tu vida, si querés acercar los milagros y los momentos agradables, debes aprender a honrar a aquel que es el hacedor de todo lo bueno, porque todo don perfecto viene de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por lo tanto, qué importante que es hacia nuestros prójimos, primeramente a Dios y después a los próximos, a los prójimos que tenemos, poder respetar, poder honrar, porque el que siembra honra, cosecha honra. Algunos dicen, yo quiero que Dios me mire. ¿Por qué Dios no se ocupa de mí? ¿Por qué Dios no ve la necesidad que tengo? Pero yo te pregunto, ¿vos le buscás? ¿Vos lo honrás? ¿Vos lo reconoces como tu Dios, como tu hacedor, como tu salvador? Por eso, la palabra de Dios es tan clara. Dijo Jesucristo, dice en su palabra, que todo aquel que lo reconoce como Señor y Salvador será salvo, más el que no, ya está condenado. Por lo tanto, si querés escaparte de la muerte a la vida, de la potestad de Satanás al reino de Jesucristo, de lo malo a lo bueno, da un paso de fe. Comenzá a honrar a Dios. Comenzá a reconocer a Dios. No solamente el Dios eterno, sino todo lo que nos rodea cuando nosotros lo honramos, lo respetamos, se va a acercar a nosotros. Y cuando nosotros somos indiferente o despreciamos, se alejará de nosotros. Si querés acercar lo bueno a vos, si querés acercar las personas que decís amar a vos, entonces tenés que aprender a honrar, a respetar, a reconocer en esa persona todas las bondades, las cosas buenas que hay en ella y vas a ver cómo las cosas van a cambiar en tu vida. Sobre todo, honra a Dios y Él te honrará. Es su palabra y su palabra no miente ni vuelve vacía. Honra a Dios. Desde este momento que escuchás esta palabra, levantá tus ojos y decíle, Señor, reconozco que sos mi Dios y que fuera de vos nada yo pudo hacer. No puedo vivir una vida plena, feliz, sin reconocerte, sin honrarte, sin recibirte en mi corazón y sin compartir mi vida con vos. Por lo tanto, hermano, hermana, amigo, amiga, qué importante que es hoy darle a Dios unas palabras de reconocimiento. Entonces, Él va a comenzar a acercarse porque dice, acercados a mí y yo me acercaré a ustedes. Si querés que Dios se acerque a vos, vos tenés que dar el paso de fe, decirle, Señor, reconozco que eres real, que te necesito, que estás ahí y vas a actuar en mí cuando yo te honre, cuando te busque de todo corazón. Queremos que esta palabra te bendiga y sea para que pases un día o una noche maravillosa. Quiero decirte que estamos con las líneas abiertas, con el WhatsApp y con todas las líneas en Facebook, en Instagram y en todos los medios que tenemos para poder recepcionar tu necesidad, tu pedido de oración y tu consulta y estaremos contestándote con mucho gusto. Desde acá te decimos bendecidos y en victoria. Gracias.